5 4 3 2 carmelos y bolitas estamos en un miércoles más de ajedrez contralor electrónico y hoy lo que vamos a ver es un tema típico de la táctica no y a riesgo de repetirme y de que se cansen que diga una y otra vez lo mismo se los voy a decir si quieren mejorar tienen que estudiar mucha táctica tienen que hacer muchos ejercicios y tienen que ir acostumbrando su cerebro a ver las posiciones lo he dicho muchas veces pero no está de más repetirlo una vez más en ajedrez los temas tácticos me recuerdan a los viejos amigos no cuando aparecen entonces me acuerdo de ellos no en otras palabras esto es como cuando vemos un amigo no si vamos por la calle de pronto nos encontramos a alguien puede ser que no lo tengamos presente todo el día no pero cuando lo vemos lo reconocemos y lo saludamos no o bien lo vemos de lejos mira iba mi amigo o de pronto vamos a una reunión y nos encontramos a alguien que se parece a un amigo de nosotros y le preguntamos a esa persona y tú no eres hermano primo o algo de fulano y te dice si es mi hermano a pues es que se parecen un buen bueno las posiciones muchas veces se parecen entre sí y eso hace más fácil el trabajo de cálculo y de análisis no los jugadores de ajedrez desde luego los maestros trabajan muy fuerte en su táctica y desde y bueno no está de más decir que los grandes jugadores logran un nivel muy muy avanzado en su capacidad de cálculo no pero es una capacidad que se puede aprender es decir no crean que el había un dicho ruso que decía el rubio juega bien y el moreno juega mal y no hay nada que pueda cambiar esos hechos y en realidad no es cierto en realidad lo que ocurre es que el que trabaja en ajedrez mejora eso es indudablemente no y miren acabo de leer un artículo por ahí voy a buscar la referencia y se las pongo sobre alguien en canadá me parece que era un jugador de tercera fuerza una cosa así y decidió que se iba a poner las pilas y que se tiene un jugador de tercera fuerza una cosa así y que se convirtió en un jugador fuerte entre los mejores de su de su lugar donde vive no vamos vamos ya tiene un nivel respetable no pero dice hay que trabajar con constancia y disciplina no y no es fácil no se dice fácil trabajar 200 ejercicios por día pero hay que tener primero el tiempo para hacerlo no entonces hay que sacarle tiempo al tiempo y hay que buscar pues este hacer muchos ejercicios estudiar teoría acostumbrar al cerebro a pensar en ajedrez y eso les va a dar una ventaja que eventualmente se va a ver como considerable frente a sus rivales cuando jueguen en torneos no porque van a ver cosas que su rival ni siquiera ve no eso es lo que termina pasando no de hecho muchas partidas entre los grandes jugadores de pronto se dan porque el rival no vio una jugada o no se le ocurrió una idea que el otro sirvió no vamos y si todos vieran lo mismo pues las partidas serían en empate pero evidentemente a veces hay jugadores que ven más que otros no y eso lo bueno del asunto o las buenas noticias sobre este asunto es que la táctica se puede aprender es una habilidad es una técnica que se aprende no no es una habilidad con la que uno nace no se puede aprender y eso es lo que nos permite teniendo una capacidad normal común este promedio llegar a jugar relativamente con cierto éxito no no les digo que van a ser campeones del mundo porque eso está eso sí es para unos pocos en el planeta pero si jugar un ajedrez razonablemente bueno divertirse aprender las partidas y cada vez jugar mejor pues es un poco el plan al final de cuentas no bueno miren lo que quiero ver hoy es básicamente una cosa se llama el mate de boden el mate de boden es un mate que lo estamos ejemplificando aquí no por ejemplo le estamos dando jaque con el alfil y el otro alfil protege las casillas negras no entonces o ataca las casillas negras entonces el rey no tiene a ninguna casilla a la cual puede ir no porque todas están tomadas ya sea por este alfil o ya sea por este alfil los rojo en rojo ahí está no entonces obviamente esto es un jaque mate se llama mate de boden pero bueno como se ve voy a ver algunas partidas muy cortitas la mayoría donde se da este mate y la primera que voy a ver es de alexander alekin contra vasich me parece que fue una la mayoría de las partidas cortas son o de simultáneas o de torneos este entre aficionados o una cosa así o entre aficionados y jugadores fuertes y bueno vamos a ver en esta partida como alekin con blancas juega y da el mate de boden e4 e6 d4 d5 caballo c3 que es una güina ver alfil b4 alfil d3 captura alfil por c3 b por c3 h6 jugada muy rara no sé para qué no sé para qué la hace y le juegan alfil a a3 alekin inmediatamente reconoce que se ha entregado el alfil entonces al capturar con el peón el alfil toma esta diagonal interesante por eso el negro normalmente tiene que romper con c5 ahora ya es más difícil juega caballo de 7 que no sirve para mucho y alekin da la impresión que está preparando el truco juega dama e2 le juegan peón por peón y juega alfil por e4 caballo f6 el alfil se quita y aquí ya el truco está prácticamente preparado y se le olvida y juega b6 y bueno el mate es así dama por e6 peón por y alfila g6 mate otra vez los dos alfiles atacando y quitándose las casillas no es el mate de boden no exactamente en la posición que vimos antes pero el tema es el mismo como podrán concluir cuando revisen más ejercicios de esta naturaleza tengo por cierto hay un documento muy interesante con muchas posiciones de táctica que les puedo facilitar si me mandan un correo les mando el enlace para que lo descarguen pero hay que trabajar con él no crean que nada más detenerlo en su disco duro funciona se los pasa el costo porque a mí me pasa no que de pronto uy me hago este material me hago este otro material y de pronto se está bien guardado durmiendo el sueño de los justos en mi disco duro no entonces hay que tener presente eso bueno y veamos esta posición bueno pues como podrán ver es el mate de boden un poquito modificado pero bueno vamos a ver ahora esta partida esta partida es de paul morphy contra james thompson y morphy juega sin un caballo ok en esta partida y como podrán ver van a ver como morphy bueno era muy superior a su rival probablemente era una de esas partidas este entre aficionado y maestro en morphy creo que solamente morphy jugó un torneo en su vida que fue el gran congreso internacional de eeuu el primer gran congreso y creo que fue el único torneo que jugó pero después jugaría contra los jugadores más fuertes de europa y les ganó a todos entonces este pues bueno vamos a esta partida donde morphy que es muy superior le da un caballo de ventaja e4 e5 caballo f3 morphy blancas caballo c6 alfil c4 alfil c5 y b4 cuando un jugador fuerte enfrenta a un jugador más débil y además le da una ventaja material como darle un caballo sabe que tiene que jugar violento y activo y con sacrificios porque si juega para tratar de recuperar material aquí ya ya le van a ganar entonces o se va a poder defender entonces inmediatamente le juega b4 que es el gambito evans le juega alfil por b4 c3 el alfil se quita a5 en roque corto alfil b6 y le juegan d4 bien le permite que le coman todos los peones pero el chiste es sacar las piezas juega d6 toma d por e5 caballo por e5 caballo por e5 d por e5 y alfil por f7 jaque desde luego no se puede jugar rey por alfil porque se pierde la dama no y entonces bueno pues obviamente el rey tiene que ir a e2 y le juegan dama b3 y aquí si le hubiera jugado por ejemplo alfil a3 jaque todavía se podía defender con esta no entonces le jugó dama b3 y le jugaron caballo f6 alfil a3 jaque c5 y torre de a a d1 como podrán ver morfi era un experto sacando sus piezas desarrollando su material y atacando entonces gana tiempos no le juegan dama c7 y juega f4 como podrán ver y eso se los se los he dicho varias veces el jugador que tiene la ventaja tiene que ser más agresivo ahora no se puede jugar c4 jaque ganando la dama porque está clavado juega torre f8 y le juegan alfil c4 juega torre d8 y le juegan torre de d a e1 bueno fíjense como si tiene un caballo de más pero esta torre y este alfil todavía no juegan entonces es como tener una pieza menos ¿no? bueno es como estar parejos juega alfil d7 alfil y cambia ahora si de diagonal alfil c1 torre f8 y toma peón por peón dama por peón dama por e5 alfil f4 siempre jugadas de ataque ¿no? dama h5 pues creo que es casi única dama h5 creo que no tenía donde poner la dama y entonces le juegan torre d1 jugo rey d8 y aquí empieza el fuertísimo ataque de morfi con e5 caballo e8 dama a4 y amenaza dama por elfil mate dama juega dama g4 amenaza defendiéndose del mate le juegan e6 no se puede comer con dama no se puede comer con el alfil juega caballo a f6 para defender el alfil y le juegan torre por caballo y obviamente pues el rey se tiene que ir a c8 porque se va e8 por ejemplo si se va e8 le juegan torre por jaque torre por g7 jaque y torre por dama y se acabó la partida entonces única jugada es rey c8 y ojo ya vieron el alfil atacando el rey ya le quitó la torre le quita todas las casillas y ahora simplemente hay que poner un alfil acá dando mate entonces para eso morfi se pinta solo y juega dama c6 jaque hay que comer si no es mate como sea alfil c7 dama por mate toma y alfil a6 mate mate de boden otra vez el mate de boden en otra en un giro en un giro de tuerca pero de nuevo el alfil le quita las casillas el rey no puede venir acá por la torre y perdón por la torre y el otro alfil le quita las otras casillas bueno y tomate el de boden pero veamos otra partida y esta partida es de esteban canal contra nn nn es no named es decir no tiene nombre es un aficionado que la literatura no registra su nombre y esteban canal nada más este déjenme decirles que es que fue un gran maestro peruano quizás el primer gran maestro peruano que me parece y si la memoria no me falla le dieron el título de gran maestro post mortem a él y a carlos torre en los años ochentas por ahí lo sé porque carlos encinas un gran aficionado que jugaba en el club pomona de la ciudad de méxico que ya desaparecido era el tenía un puesto en la federación mexicana ajedrez y fue algún algún congreso de la federación internacional y pidió el título de gran maestro para para carlos torre y no sé si se pusieron de acuerdo con los peruanos pero también se lo dieron a esteban canal no entonces este pues queda ahí el detalle no por cierto no sé que fue de carlos encinas espero que esté bien y si si está por ahí y ve los y si ve estos vídeos que me mande señales de humo no bueno muy bien entonces vamos a ver esta partida de esteban canal contra nn contra un aficionado y empezó con e4 esteban canal blancas d5 una escandinava y decir escandimala pero no es tan mala de veras se puede jugar yo creo que se puede jugar toma e por d5 dama por d5 caballo c3 y dama a5 y acá se los digo de una vez la jugada b4 es muy interesante sacrificando el peón y abriendo la columna si toma es interesante se les pasa el costo yo le he jugado mucho en partidas rápidas y es ingenioso y se puede jugar y divierte pero jugó lo normal d4 c6 típica jugada el negro para que tenga el momento de poder salir con la dama si no la dama queda muy mal ubicada acá caballo f3 alfil g4 alfil g5 perdón alfil g4 alfil f4 e6 h3 alfil por f3 dama por f3 alfil b4 y acá le juegan alfil e2 bueno el caballo está bien defendido con la dama y el peón entonces este hombre juega caballo b7 y le juegan a3 y el rival de canal no quiere cambiar dice bueno no me pueden comer el alfil porque me comen la torre con jaque y queda después esta torre no y entonces decide enrocarse que es una cuadra que pierde y pierde porque canal ha visto el mate de boden y el rival no lo conocía probablemente y le jugó peón por alfil a por b4 dama por a1 jaque rey d2 y dama por h1 y ya vimos no el mate es poner un alfil acá sin que esté este peón entonces la jugada clásica es dama por c6 b por c6 alfil a6 jaque mate moped y como podrán ver una vez más se cumple el tema del mate de este de hecho este es el mate si si lo vemos así fíjense puse el el patrón del mate y la partida donde se repite no donde el alfil está en otro lugar no este alfil podría estar acá puede estar acá podría estar acá podría estar acá no entonces por eso por eso parece ser que este que el ajedrez ha sido difícil de catalogarlo muchas veces porque esta posición díganme en qué se parece a esta o en qué se parece a esta no pero este para eso tienen a la morsa a la súper morsa que ha escrito un lenguaje de patrones para establecer precisamente que este patrón y este patrón y este patrón son el mismo y se pueden describir a través de un lenguaje que me inventé y que eventualmente me dio el doctorado así se los paso al costo así de importante es que me dieron un doctorado por eso entonces este y la verdad todavía me acuerdo me acuerdo de este del momento que se me ocurrió lo que tenía que hacerlo es una especie de epifanía en ese momento dije que entendí que entendí que hay que hacer y me sorprende todavía que a nadie antes se le haya ocurrido esto pero bueno ya hablaremos en otro momento del lenguajito que escribí y por último les voy a mostrar una partida más que es esta de shoulder contra boden contra precisamente boden boden con negras no y este voy a ponerla desde él desde el bando negro para que lo vean desde las negras bueno la partida fue e4 es 5 caballi f3 d6 que es una jugada a mí me parece pasiva andrés belmont un fuerte jugador mexicano que en algún momento se dedicó ya a trabajar y dejar un poco el ajedrez porque como juvenil era fuerte este aún sigue jugando y juega muy bien yo he jugado creo tres cuatro partidas con él nunca le ganaron la última que fue con él jugamos una una filidor que es lo que es su especialidad y quedé mejor y según yo creo que quedé ganado pero me ganó igual así que saludos andrés que siempre me ha ganado todas las partidas no nunca le he visto una al hombre pero bueno bueno juega c3 para jugar d4 y le juegan f5 inmediatamente el rompimiento central y juega al fila c4 que no parece una gran idea porque después de bueno yo creo que quizás lo que está buscando es que espera si juego peón por peón que va a jugar quizás quiere jugar al fil por caballo y quitarme el enroque puede ser pero esta la consideran como muy mala bueno este juego caballo a f6 que no es la mejor evidentemente pero porque no se ve más fuerte o sea peón por peón ahora el caballo no puede venir acá porque está la dama no puede venir acá tampoco y tendrá que regresar si no quiere perder pieza y si el fil por caballo incluso puede jugar peón por y ahora el alfil se tiene que ir o bien puede jugar torre por también y el caballo no tiene donde ir y tiene que retirarse a su casilla original entonces pero aquí jugó caballo a f6 y le jugaron d4 bueno muy bien tomó peón por peón o sea f por e4 y le jugaron en este momento d por e5 y este jugó peón por caballo o sea e por f3 y este hombre jugó e por f6 le jugaron dama por f6 y jugó g por f6 bueno porque no jugó dama por f6 eso parece ser después dama por f6 quizás pueda yo hasta cambiar damas y doblar los peones entonces no quiso cambiar damas y este jugó caballo caballo c6 f4 no entiendo bueno si entiendo no quiere que el caballo vaya acá pero bueno los jugadores de ajedrez deben sacar sus piezas entonces jugar los peones no son jugadores de desarrollo por eso creo que no es una buena idea jugó alfil d7 alfil e3 enroque largo caballo d2 torre e8 el alfil queda clavado y juegan dama f3 de todas maneras el alfil está clavado le jugaron alfil a f5 y se enroque largo pero qué pasa cuando se enroque largo bueno fíjense aquí ya está como el germen de este la semilla de del mate de boden no y el alfil defiende estas casillas ahora hay que jugar dama por peón peón por pero ups este alfil no me no puedo jugarlo acá porque tengo el peón entonces que tengo que hacer d5 y entonces este que juega alfil por alfil por d5 le juegan dama por c3 d por c3 y alfil a este a3 jaque mate moped y como podrán ver de nuevo se se observa que el mate de boden está presente no perdón está presente con los dos alfiles el mismo tema que estábamos viendo la vez pasada no nada más que con colores cambiados no entonces bueno la moraleja del cuento es esa si nosotros vemos partidas donde vemos muchos ejercicios de táctica donde se repiten estos temas eventualmente el cerebro de alguna manera que no sé cuál es tampoco me interesa mucho bueno sería muy interesante saberlo pero no importa cómo lo hace lo que importa es que el cerebro reconoce ya estos patrones a través de verlos una y otra vez una y otra vez y los incorpora al conocimiento que tenemos del ajedrez y a partir de ahí podemos jugar mejor porque ya entendemos cosas y se pueden repetir las mismas ideas en sitios en situaciones diferentes no como podrán ver en estas posiciones los jugadores que dieron el mate boden se las sabían se lo tenían bien planeado y los rivales nunca entendieron que estaba pasando no esta es la partida original de boden si mal no recuerdo así esta es la partida contra schulder este donde boden dio por primera vez este mate y se quedó su nombre por alguna razón no bueno entonces esto es para que lo tengan presente repito si alguien quiere el documento que tengo al respecto de no 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 del mate boden sino de ejercicios de táctica así casi casi exhaustivos mándenme un correo y yo les mando el enlace o les mando si les mando el enlace para que lo descarguen no bueno pues muchas gracias y es 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 una sesión cortita pero espero que les haya gustado no nos vemos por aquí yo creo el viernes no sé si voy a ver a pontón estamos en eso pero si 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 veo a pontón entonces va a haber ajedrez con tablero real no bueno estamos en contacto gracias